¡SALUDO LOCONES Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a hablar de un tema interesante de lo que dejó, ¿no? Esto de Epic Games China Sobre lo que dijo este ingeniero de Epic Games Que está trabajando en el Unreal Engine 5 Esto le da, más o menos a uno A deducir por dónde anda la potencia de la consola de Sony Para la nueva generación comparado con una tarjeta gráfica de PC Y también vamos a hablar de lo que yo pienso Por dónde ronda la potencia de Serie X Con esto que dijo este ingeniero de Epic Games Cuando habló de la demo, ¿no? Ya que corrió la demo Ojo, vuelvo y repito A él se le preguntó Mientras estaba corriendo el video Porque se nota que es un video ¿Cómo corre en PC? Y ahí él dice Que en su PC Él la pudo correr Esta demo, ¿no? Que nunca la demo corrió Pero él afirmó que ya la había corrido En su portátil Dejando claro Que nunca yo he dicho Que la portátil estaba corriendo la demo Porque se ve que es un video Pero es el pan de cada día, señores Tengo que vivir con esto Porque hay gente todavía insistiéndome Escribiéndome Que eso es un video Que eso no le está corriendo la portátil Cuando yo nunca Me he referido a eso Hay que vivir con esto Hay que dejar algo claro El motor todavía no está terminado El Unreal Engine 5 No está terminado Ambas plataformas Que lo han corrido Prácticamente no lo han corrido Bien optimizado Todavía falta por optimizar Pero ambas Por ejemplo La portátil Que este ingeniero dijo Que pudo correr la demo Tampoco está optimizado Y todavía le falta por optimizar También a PlayStation 5 Que prácticamente ambas Están en las mismas condiciones Pues bien Lo que dijo el ingeniero De Epic Games Es que él pudo correr Esta misma demo En su caso En el laboratorio A una resolución De 1440p De manera nativa Y 40fps La de PlayStation 5 Corre A una resolución dinámica De 1440p Y 30fps Pero como ya dije Con una resolución dinámica Claramente Lo corre mejor La portátil Estamos hablando De una portátil gaming Una portátil Que ronda Los 2000 euros O dólares O 1500 euros O dólares Estamos hablando De una portátil gaming Pues bien Yo me voy a centrar En la GPU Ya no voy a hablar Más del SSD Eso quedó Bastante claro Como el agua No quiero volver A lo mismo Me voy a centrar Por primera vez En la GPU De la portátil Del ingeniero chino De Epic Games Estamos hablando Que su portátil Tiene una RTX 2080 Más Q Que más o menos En desktop Viene siendo como Una 2070 super Por ahí Por ahí va la cosa Esto también lo dice El director De Digital Foundry Que la potencia Similar De esta 2080 Más Q Equivale A una 2070 super Más o menos Bien Como esta portátil Corrió la demo Superior A Playstation 5 Te da a entender Que claramente Playstation 5 No llega A una 2070 super No llega ¿No? Sino que Playstation Ronda Lo que es Una 2060 super O una 2070 Por ahí anda Playstation 5 Por ahí va Por como Corrió la demo Comparada A esta portátil Esa es La realidad Entonces Que estaría mal Que Playstation Tuviese más o menos La potencia De una 2060 super Claramente No Como puede ver En pantalla Esta tarjeta De video Ronda Los 400 Dólares Estamos hablando De una tarjeta Que cuesta Casi igual Que la misma Consola O lo que va a costar A la consola Prácticamente Ese precio Entonces Que Playstation 5 De un resultado Más o menos Como una 2060 super Está súper bien Son consolas No se pueden Comparar Con un PC Esa es La realidad También se puede Comparar En AMD En cuanto A tarjeta De video De PC A la 5700 XT Que más o menos Es como La 2060 super Por ahí Ronda Lo que es La potencia De Playstation 5 Como ya dije Vuelvo y repito Solamente La GPU Cuesta 400 dólares Dependiendo El ensamblador Dependiendo Muchas cosas No Varía Pero va por Unos 400 dólares La pregunta Es la siguiente ¿Por dónde Rondaría Más o menos En potencia Serie X Yo creo Yo estoy Deduciendo Que serie X Ronda La 2080 O la 2080 super O más o menos La 2070 super Igual que Esta No Esta portátil Podría ser Más o menos Parecida A la potencia De serie X Va por ahí Por la 2080 super O la 2070 super Por ahí Va la cosa Estamos hablando De una tarjeta De video De 1 800 700 dólares La media De 800 A 700 Y la 2070 super Como ya dije Dependiendo El ensamblador Unos 500 dólares Por ahí Sería La de esta Tarjeta De video La 2070 super Que no está mal La nueva generación No se puede comparar Claramente Es una portátil Gaming No se puede comparar Yo creo Que estas consolas Darán mucho Porque vamos A ser sinceros Que han logrado Playstation 4 Con un teraflop 1.8 Y Xbox One Con 1.2 Mire lo que ha logrado Xbox One Eso Lo ha logrado Xbox One Ese es Forza Horizon 4 Para mi Uno de los videojuegos Más sorprendente Gráficamente Porque es Open World Eso que usted ve Ahí es Open World No es el típico videojuego Simplemente lineal No que es Sigue esta carrera No, no, no Es mundo abierto Puedes andar Por donde quiera Tomar el camino Que tú quieras Eso es increíble O mire Gear 5 Ese videojuego Es increíble Se ve Espectacular Es el videojuego Que explota más El Unreal Engine 4 Realmente le saca Todo el jugo Al motor De lo que puede lograr Una consola Eso lo hace Una consola Que corre A 1.2 Teraflop Entonces Mire lo que ha logrado Playstation 4 Con 1.8 Que ha logrado Mire eso Eso es The Last of Us Parte 2 Eso se ve Increíble Se ve genial Se ve Espectacular Si no Mire el reciente Videojuego Ghost of Tsushima Ese videojuego Se ve Increíble Espectacular Estos dos videojuegos Están llevando ya A Playstation 4 Al límite Entonces Que pueden lograr Estas consolas Con las gráficas Más o menos Aproximada De una 2060 Super O 2070 En el caso De Playstation 5 O de una 2070 Super A una 2080 Super Van a ser Cosas Sorprendentes En consolas Se optimiza mejor En consolas Se le sabe Sacar provecho Entonces Que Veremos Un gran salto Y no se compare Un PC Nunca Con una Consola Deje de Comparar No se puede Comparar Es una Realidad No se puede Comparar Es la Primera vez Que hablo Del tema Y que me Refiero A la Portátil En cuanto A esto No De comparativa Con Playstation 5 Porque Porque Por ahí Están Insinuando Están Diciendo Que yo Dije Que En la Portátil En el Streaming Yo dije Que corría La demo Cuando la Noticia Nunca Ha sido Esa Sino Lo que Dijeron Los Ingenieros Entonces Ahora Es que Estoy Hablando Del Tema De la Potencia Y de la Portátil De este Ingeniero ¿No? Donde Pudo Correr Esta demo Claramente En su Casa O en su Laboratorio En su Taller Donde Sea Pero El Mismo Lo Afirmó Que La Pudo Correr Mis Videos Anteriores Siempre Fueron Centrándome En el SSD Todo el Mundo Lo Sabe Ya Eso Lo Aclaré Pero Realmente En cuanto A la Potencia De la Portátil Del Ingeniero Chino Da Entender Por Donde Anda Por Donde Ronda La Potencia De Playstation 5 Y También De Serie X Porque Uno Puede Deducir Entonces Que Será Algo Interesante Veremos Que Se Puede Lograr Yo Creo Que Es Un Gran Avance No Se Puede Comparar Estamos Hablando Que Solamente En La GPU En La Comparativa Con Playstation 5 En La GPU Solamente Costaría Esto Cuando Estas Consolas Rondan Ese Precio Con Mando Con Todo Lector Con También SSD Prácticamente No Hay Punto De Comparación El PC Es Otro Mundo No Lo Compare Siempre Se Quiere Vender Humo Con Esto De Que Se Acerca Que Es Equiparable Con Un PC De Gama Alta Ese Día No Llegará Se Puede Asemejar Pero El Día Que Una Consola El Día Que Una Consola Sea Superior A Un PC De 1500 O 2000 Dólares Realmente Algo Está Pasando En La Industria Del PC Ya Sea En AMD Nvidia Intel Y Todos Los Fabricantes De Componentes Se Puede Acercar Pero Ya Saben Con Optimización En Las Consolas Pueden Dar Muy Buenos Resultados Pero No Hay Punto De Comparación Hay Que Sentirse Contento Viene Una Gran Generación Estas Consolas Darán Mucho Solamente Tome De Ejemplo Esta Generación Que No Fue Un Gran Salto Comparado A La Generación Pasada Y Hemos Logrado Grandes Cosas Y Nada Señores Esto Es Espero Dejar Claro El Punto Primera Vez Que Hablo Sobre La Portátil La Potencia Y Todo Esto Que Todos Mis Videos Anteriores Solamente Se Tema De La Portátil Dejando Claro Que Nunca Dije Tampoco Que Corría En La Portátil De El Sino Las Declaraciones Que El Dijo Y Que La Pudo Correr Un Poco Mejor Que Playstation 5 Señores Me Escribe En Los Comentarios Que Usted Piensa Sobre Este Tema Si Te Gusta Mi Canal Si Te Gusta Mi Contenido Te Invito A Que Te Suscribas Yo Soy El Loco Gamer Digo Hasta Luego Me Quité Aquí A Loquear Por Ahí Hasta La Próxima Locones Bye